hola amigos como están en este vídeo les voy a enseñar cómo comprobar si un capacitor todavía está en buen estado para eso necesitamos un multímetro con capacidad para medir los microfaradios este símbolo que está aquí y el símbolo que les voy a mostrar en la pantalla lógicamente también vamos a necesitar el capacitor que van a comprobar que quieren comprobar antes de empezar y algo muy importante es que antes de trabajar en un capacitor lo que tienen que hacer es descargarlo de esta manera con un destornillador de metal por supuesto el mango tiene que ser aislado van a hacer lo siguiente lo va a ser común con el fén y el común de esta manera de esta manera es como descargan el capacitor algo también muy importante es que antes de desconectar todos los cables por favor marquen los identifiquen los o tómale una foto este tipo de capacitor tiene tres terminales el primero es el común que viene marcado con la c el segundo es el que es el compresor hermético y por último tenemos el fén o ventilador a veces en los capacitores usados y viejos no se pueden identificar las letras como el ejemplo que tengo aquí es este fue un capacitor usado ustedes ven las letras aquí porque yo los marqué pero realmente no se veía nada entonces la manera de identificar un capacitor es de la siguiente manera y esto va a ser por sus terminales lo primero es el común el común siempre va a tener más terminales como este tiene cuatro ese es el común el siguiente va a ser el compresor que tiene tres y el fén tiene dos no siempre va a ser así pero si van a ser en el orden que les dije el común siempre va a tener más terminales luego va a venir el compresor y al final el fén los capacitores se miden en microfaradios o msd por sus siglas el que tengo aquí es un capacitor doble como ven aquí 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 hay dos números 40 sobre 5 esto quiere decir que el 40 es para el compresor que usa 40 microfaradios y el 5 es para el ventilador o fén que usa 5 microfaradios y tienen un porcentaje de falla de 6 por ciento eso quiere decir que va puede ser 40 más del 6 por ciento o 40 menos 6 por ciento y así mismo en el número 5 entonces ya que sabemos todas las cosas básicas de un capacitor vamos a ver cómo se mide o cómo se comprueba si el capacitor está bueno entonces con el multímetro vamos a ver si el capacitor todavía está en buen estado entonces lo que van a hacer es lo siguiente vamos a aprender el multímetro vamos a ponerlo en microfaradios vamos a hacer lo siguiente lo primero es el común siempre vamos a poner en el común y vamos a ponerlo en el compresor tiene que darnos más o menos 40 y más o menos 6 por ciento ahí está 40.13 está en perfectas condiciones por ahí en algún lado de la pantalla les pondré las capacidades y porcentajes del capacitor para que sepan si el suyo está en buen estado o mal estado vamos a ver el siguiente que es común y ventilador o fe en 5 entonces nos da 5.08 esto quiere decir que este capacitor está en excelente estado y como ven aquí las especificaciones de este capacitor 40 sobre 56 por ciento más o menos y eso es todo amigos en este vídeo espero que este vídeo les haya sido útil no se olviden de suscribirse darle al botón de me gusta y nos vemos en el próximo vídeo chao